O será el sereno, dice Encinas, pero él ya se apuntó. Es coordinador de los diputados del PRD Alejandro Encinas Rodríguez y ya dijo que el próximo 31 de marzo pedirá licencia como legislador, ya que se irá a registrar como precandidato a la gubernatura de su partido. Así que, este no va a esperar a que se diga si sí o si no. Pero además, ¿qué tal si su partido va en alianza con el PAN? ¿Cómo va a ser? Pues por eso quiere desde ahorita decidir, porque así ya no hay modo de arrepentirse. Va a decir, oye Andrés Manuel, me vi obligado por las circunstancias, ¿eh? Pero él tiene que cruzar el rubicón de dejar la legislatura. Tiene interés político y hay quien le quiere amarrar los pies. Pero si este domingo se decide que sí a la alianza y después van a buscar el candidato de unidad, PAN y PRD, ¿en dónde queda Encinas? Como candidato. ¿De qué partido? Él queda como candidato. Allá ustedes háganse bolas. El propósito de un político es ir tras un puesto más elevado. No hacerle caso a un caudillo o a una palomilla, una tribu. Así que yo creo que sí. Esa es su actitud correspondiente a su interés como político. Es que no hay candidatos independientes, tiene que ir respaldado por un... A él le habían dicho... A él le habían dicho que lo iban a apoyar. Pediré licencia el jueves. Así cumpliré con los acuerdos y tiempos establecidos en la ley electoral del Estado de México. Y que se conocen después las encuestas y el resultado. Ah, pues, eso ya lo veremos. Sobran, pero es un partido el que lo lanza. Por ejemplo, el PT, Convergencia, este es nuestro candidato. Pero yo, y a ver quién me respalda. Lo veo raro, pero a ver qué sucede. Estamos viendo tantas cosas raras en la política. Extrañas, de veras. Inéditas. ¿Cuánto hace que expulsamos a un embajador gringo y ahora nos damos el lujo de expulsar a otro? Y los tiempos son totalmente diferentes cuando la diplomacia es de una tersura, tal. Sí, sí, claro. Desde lo más escandaloso con Plutarco Elías Calles. Ándale. Se metió mucho el otro, lo echa afuera y Morro ayudó. Fue tan distinto que hasta ayudó a arreglar el problema de los cristeros. Elaine Wilson vio que ya venían por Guadalajara y demás los constitucionalistas y dijo, ahí nos vemos, lo cambiaron. ¡Gracias! ¡Gracias!